Bienvenido, hoy vamos a estar orando juntos. Por la sangre de Cristo hemos sido comprados y redimidos. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados y nos marca como propiedad suya. Así que, oremos juntos y oremos en voz alta. Padre Celestial, te damos gracias por la sangre de Cristo. Hoy aplicamos la sangre de Jesucristo sobre nosotros mismos. Aplicamos la sangre de Cristo a todo aspecto de nuestras vidas. Sobre todo lo que nos rodea, lo que está sobre nosotros, debajo de nosotros, sobre nuestras casas, propiedades, negocios, finanzas, matrimonios, ministerios. Y te pedimos que canceles y destruyas todo plan del enemigo que se ha levantado en contra de nuestras vidas. Padre, te pedimos que ates al hombre fuerte, el mensajero de Satán y cualquier pacto de brujería que quiera afectar nuestras vidas. Padre, te pedimos que ates al hombre fuerte, el mensajero de Jesucristo sobre nosotros. Padre, te pedimos lavar y limpiar nuestras mentes con la sangre de Cristo. Da a cada uno de nosotros la claridad del pensamiento. Danos una mente sana, sobria, en Cristo. Oramos de esta manera, según Juan 14, 14. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos pronto cuando estaremos una vez más orando juntos.